Música Nuevamente desde el canal del Congreso de la República en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? En esta oportunidad nos acompaña el doctor Antonio Guerra, él hace parte de la Comisión Tercera Constitucional Permanente del Senado de la República y pertenece a Cambio Radical. Senador, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti William por la invitación. Pues la idea con este programa doctor Antonio Guerra es tratar de explicarle a los televidentes cómo se tramitan las iniciativas no solamente que trae el Congobierno Nacional sino también las que presentan ustedes. Pero iniciarlo para tratar de explicarle a los televidentes el tema que próximamente lo vamos a ver a partir del próximo 20 de julio en el Congreso de la República. Usted que hace parte de la Comisión Tercera del Senado, la reforma tributaria anunciada con bombos y platillos por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué conoce y qué sabe de esa iniciativa, doctor Antonio Guerra? Bueno, ante todo, el Gobierno Nacional conformó el año inmediatamente anterior una comisión de expertos para que hiciera un trabajo y un análisis sesudo sobre la necesidad de una reforma estructural a la legislación tributaria colombiana. Esa comisión de expertos que trabajó durante meses entregó su informe final, valga la redundancia, a final del año pasado, muy a principios del año en curso y sobre ella, cuyo texto ya se conoce, distintos sectores de la economía nacional han venido formulando sus apreciaciones y por supuesto el Gobierno Nacional ha dicho por boca del Presidente de la República y de su Ministro de Hacienda la necesidad de abocar una reforma tributaria estructural y tienen como referente, porque no es vinculante, William, lo dicho por los expertos, lo que se encuentra consignado allí. Lo que sí es generalizado es el concepto de que el país necesita una reforma tributaria estructural a fondo, el Congreso de la República está comprometido a estudiarla y a sacar en el próximo semestre lo mejor que de ella se deposite o se consigne cuando se radique. He oído que el Gobierno piensa hacerlo alrededor del mes de septiembre y esperamos que con el llamado a sesionar conjuntamente las comisiones económicas de Cámara y Senado al final del 2016 tengamos ya el resultado de esta reforma estructural en materia tributaria. ¿Por qué no explicamos un poquitico, doctor Antonio Guerra, cómo desmenuzar un poquitico si conoce algo del texto? Porque hay muchas, pues lo que usted ha señalado, la Comisión de Expertos dijo esto, dijo aquello, pero no hay mucha claridad. Por ejemplo, el tema de que pronto se puede subir el gravamen del IVA. Definitivamente el país necesita una reforma tributaria estructural en varios sentidos. El primero, que es más de mi cosecha, es que se requiere reducir el volumen de lo que es hoy la norma legal que se conoce como estatuto tributario. Es un libro, es un PTT inmensamente grande y yo creo que se pueden homogenizar varios artículos para hacerlo más agradable, inclusive más simpático, más atractivo al contribuyente. Pero mucho más, que la gente tenga más facilidad para hacer eso. Claro, que lo puedan digerir más fácilmente. El segundo lugar, nadie puede ocultar que el gobierno necesita aumentar el recaudo. Y se quiere hacer a través de esta reforma, por un lado, pues aumentando algunos impuestos, algunas tarifas, entre ellas el IVA, que es la columna vertebral de esta segura reforma tributaria. Pero ese gravamen del IVA, ¿en qué se podría aumentar, por ejemplo? Déjame termino este segmento. Y tres, una reforma tributaria que ayude nuevamente a atraer inversionistas nacionales y extranjeros y que mejore o intente mejorar la productividad. Se ha venido hablando de aumentar la tarifa del IVA entre tres y cinco puntos. Y obviamente, pues no conocemos todavía qué piensa el gobierno nacional en ese sentido, pero como siempre sucede, seguramente va a establecer como propuesta varios puntos que pueden llegar hasta el 5% para terminar acordando con el Congreso de la República entre dos y tres puntos. En lo que sí hay que cuidarnos, no lo conozco todavía en mi caso particular, tampoco lo conoce mi partido Cambio Radical, es a qué productos y a qué sectores se le piensa incrementar estos nuevos puntos de IVA. ¿Con qué están de acuerdo y con qué no están de acuerdo en el grabar, por ejemplo, algunos productos de la ganasta familiar? Yo no puedo hablar en plural. William, no puedo hablar en plural porque el partido nuestro, nuestra bancada, no se ha reunido para nada de esto a vida cuenta de que no hay un texto formal. Lo demás es mera especulación partiendo de un insumo inicial que es el informe final de la Comisión de Expertos, que seguramente el gobierno va a recoger buena parte de lo que allí está consignado. Pero obviamente yo también soy consciente de que hay que mejorar el recaudo, hay que darle herramientas a la DIAN y al gobierno para trabajar muy fuertemente contra la evasión y contra el contrabando. Y allí hay un nicho o fuente de ingresos muy significativos, como lo hicimos en la última reforma tributaria, que se le permitió a los dueños de capitales no formalizados ante la DIAN que lo pudieran hacer con unas tarifas previamente establecidas. Yo soy consciente de que hay que estudiar el tema, espero que el gobierno nacional sea consecuente, también cuando manifestó que hay unos sectores que hoy no están tributando o bien porque su nivel es cero o bien porque de una manera u otra están evadiendo, que son entidades sin ánimos de lucro y que va a ser un capítulo muy importante en la reforma tributaria. Y seguramente vamos a acompañar ese tema, ya veremos cómo se hará en términos de tarifa. Pero a ver, no hablemos entonces del partido porque usted me dice que, claro, se han reunido, apenas estamos especulando, pero sí se ha dicho por parte del gobierno que se van a grabar algunos artículos. Pero, ¿Antonio Guerra, cuando vaya a votar en el Senado de la República, va a votar productos de la canasta familiar para que se le suba al ida? No, por supuesto que no. Ese es un principio, una máxima que tengo como línea de conducta en materia tributaria y hay otras fuentes a través de las cuales podemos trabajar para mejorar el recaudo y para enjuagar el déficit que hoy tiene el gobierno central. Uno de los problemas más graves, diría yo, que tenemos hoy es el tema de la evasión. Aquí, pues, yo creo que está entre el 30 y el 40, si no me estoy equivocando, usted me corrige. Y uno de los temas que se cree o se tiene previstos por parte del gobierno es que de pronto se podría tratar nuevamente de incluir un artículo para que se penalice el tema de la evasión, porque, pues, prácticamente aquí el 40% no tributa, no paga, teniéndola. Ese es un tema espinoso, complejo, que ya lo hemos tratado en otras iniciativas de reforma tributaria y si el gobierno lo volviera a traer en este proyecto que se ha anunciado tendríamos que mirarlo con sumo cuidado porque, claro, eso depende también en mucho grado de la subjetividad de los funcionarios de la institución. Y si bien se está profesionalizando la DIAN, si bien ha ido mejorando en términos de transparencia, no es menos cierto que recientemente también hemos conocido casos de corrupción a su interior. De manera que eso hay que manejarlo con sumo cuidado y ver hasta dónde gradualmente se pudiera establecer unos niveles para una eventual penalización de ese tema. Recientemente, algunos columnistas señalan que, por ejemplo, la clase más golpeada con estas reformas tributarias, la clase media-media. ¿Esto de algún modo no se tiene en cuenta porque desafortunadamente sí terminan pagando la clase media? Sí se tiene en cuenta, pero yo hoy debo ser claro y manifestar lo siguiente, William. El IVA es un impuesto indirecto y el IVA no pregunta a quién golpea. ¿Qué clase es? Y la clase media, por supuesto, y cómo no decirlo también, de estratos más bajos, van a sentir en rigor el golpe del incremento en el IVA. Si no tenemos los congresistas el cuidado de evitar que no golpea aquellos productos que masivamente son comprados, adquiridos o consumidos por estos dos segmentos socioeconómicos del país. Estamos con el doctor Antonio Guerra, senador de la República y quien hace parte de Cambio Radical. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público La Comisión Cuarta, Presupuestos La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda Encuentra más información en nuestro portal web Retomamos con el doctor Antonio Guerra, senador de la República quien muy amablemente ha llegado a las instalaciones del Congreso de la República pero para ahondar un poquitico más en este tema doctor Antonio Guerra desafortunadamente, por ejemplo, acabamos de ver el tema de los Panama Papers que se han denominado allí hay un poco de ricos que tienen miles de miles de millones y no ha pasado nada, va a pasar algo que cree que puede pasar con esto Hay que ser muy claros también tener dineros en países como Panamá no es un delito no es un pecado desde el punto de vista tributario o económico porque muchas son empresas que están formalizadas ante la DIAN y otras personas naturales que también han declarado esos recursos que tienen en el exterior, no solamente en Panamá el delito se enfrentaría cuando la DIAN encuentra valga la redundancia nuevamente que esos recursos o capitales en el exterior no han sido reportados y no están pagando lo que corresponde por eso decía hace unos minutos en la reforma tributaria anterior se establecieron tres años consecutivos con tres tarifas distintas para poder oficializar o formalizar esos capitales en el exterior en el año que corre si la memoria no me traiciona es el 11.5% que se pagaría sobre el capital que se formalice el año inmediatamente anterior fue el 10% y en el año entrante que termina es un poco más alto de manera que ahí hay una fuente de recursos importantes para la DIAN pero también ya la DIAN tiene un insumo significativo para entrar a perseguir esos capitales no declarados y que les sirvan de una u otra manera para obtener recursos adicionales y como no ya penalizar tributariamente a quienes son responsables de ello 40% dijo el director de la DIAN que no habían declarado de esta gente que apareció en la lista de los Panama Papers solo ellos que manejan todos esos registros y manejan las proyecciones de los capitales colombianos en el extranjero pueden William hacer este tipo de precisiones yo francamente no tengo ni la información ni la capacidad de decir cuánto capital colombiano hay en el extranjero declarado y particularmente no declarado no quisiera especular en una cifra de esa naturaleza so pena de incurrir en error garrafal claro pero de pronto no se podría pensar por ejemplo en penalizar porque aquellos que llevan la plata y no le pagan tributan no por supuesto por supuesto que de eso es lo que se trata eso hicimos en la reforma tributaria pasada y a raíz de esto que se ha conocido en Panamá que no es solamente en Panamá sino también en otros llamados paraísos fiscales entre comillas la DIAN pueda con contribución tributaria con los respectivos países que además el Congreso también ha aprobado pueda identificar esos capitales y empezar a perseguirlos tributariamente sin duda ahí hay que hacer un trabajo muy importante y por eso se le han venido dando herramientas a la DIAN para que pueda adelantar este trabajo de la forma más eficiente posible lo que le entiendo es que esto va a ser reforma tributaria y que a más tardar a finales de 2016 hay ley hay ley sin lugar a dudas el país es consciente el gobierno lo ha reiterado y ya el Congreso también ha empezado a concientizarse lo que no sabemos es cómo va a entrar esa reforma tributaria qué va a entrar y qué va a salir porque la experiencia nos ha enseñado que en esta materia se sabe qué entra cuando se radica pero no se sabe qué sale cuando se sanciona Bueno, pasemos al tema de la ley de tierras usted presentó recientemente una iniciativa que me parece muy importante no solamente por toda la polémica que se ha generado alrededor de la ley pues las leyes que tenemos de tierras pero inicialmente en qué va esa iniciativa porque muchos han dicho que por ejemplo aquí pues unos dicen que sí pero otros dicen que no y hay tierras que sí efectivamente la cogieron unos gamonales otros que no otros que sí ¿en qué va esa iniciativa doctor Antonio Guerra? Tú has puesto el dedo en la llaga desafortunadamente la ley 1448 conocida como ley de víctimas y restitución de tierras dejó unos vacíos y gracias a esos vacíos la interpretación en no pocas ocasiones ha dejado ya víctimas y especialmente víctimas que hoy se les conocen con el nombre de opositores o segundos ocupantes también debo lamentar que en varias esferas del gobierno nacional funcionario del más alto nivel descalifiquen a quienes de una u otra manera pretendemos subsanar esos vacíos como enemigos de la ley o sencillamente diciendo que queremos ir en contra de las víctimas por la vía de frustrarle la posibilidad de restituirle sus tierras o descalificarnos a nosotros como querer derogar la ley ni lo uno ni lo otro sin argumentos además lo que queremos es precisamente evitar que queden nuevas víctimas al aplicar esta ley por eso hemos venido intentando concertar con la unidad de restitución de tierras y con otros funcionarios del gobierno nacional y lo que hemos presentado como iniciativa ya está radicada en el senado de la república en la comisión primera de la misma corporación y ya tiene ponente lo que queremos repito es evitar que se vayan a presentar injusticias desequilibrios e inequidades como ya existen y atropellos no oficialmente hay reconocimientos por quienes tienen la obligación de dictar sentencias de que ha habido injusticias especialmente en la primera tanda cuando resolvieron estos temas y hoy día hay miles cientos de miles de opositores que han encontrado que lo han perdido todo porque a la luz del conflicto armado colombiano compraron de buena fe concertaron un negocio comercial con quienes eran entonces propietarios que hoy por una u otra razón se han convertido en reclamantes cuando vendieron las tierras al precio que estaba en su momento y hoy las están solicitando y les han fallado a favor a esos reclamantes en contra de los intereses de campesinos particularmente porque quienes más se han visto afectados hoy día son a los que denominamos campesinos de manera afectuosa y calurosa como trabajadores de la tierra rural en Colombia que no son propietarios de extensiones superiores a 8 o 12 15 y hasta 25 hectáreas si se quisiera y repito que compraron a precios cómodos en ese entonces ellos mismos la asociación nacional de usuarios campesinos insiste en que el campesinado colombiano no compra ni grandes extensiones ni tierras caras ni costosas pero aquí se están aprovechando de algún modo de la coyuntura de lo que está pasando como diferenciar una cosa de la otra francamente si han aparecido falsos reclamantes y han aparecido campesinos abogados inescrupulosos que han invitado a quienes vendieron en esa época de buena fe también campesinos a que se vuelvan víctimas y reclamen para generar un entorno comercial de avispados como decimos nosotros en la costa y en contra de los segundos ocupantes o quienes compraron también de buena fe cosa distinta donde también hay injusticias con aquellos que compraron grandes extensiones donde también hay hay que reconocerlo personas que se aprovecharon que despojaron que se hicieron a testaferros como campesinos para hacerse a tierras y a grandes extensiones eso es lo que nosotros no queremos con este proyecto de ley pero como diferenciar eso doctor Antonio Guerra porque es que ahí es donde está el gran problema o sea en la ley que se dice el tema es ese que en la ley de víctimas aparece la frase que se denomina compradores de buena fe compradores de buena fe exentos de toda culpa bajo el marco del conflicto al opositor no le queda fácil hoy día demostrar que él compró de buena fe porque ni hubo una foto ni hubo entrevistas ni hubo testigos simplemente su propio testimonio y por eso hay que creerle a esos opositores cuando hablan de la buena fe que sea simple y no necesariamente exenta de culpa porque no tienen la capacidad de demostrar que la negociación se hizo de buena fe y toda la facilidad y todas las garantías la tienen los reclamantes que seguramente ellos muchos si fueron víctimas pero no todos los que hoy reclaman y que se han visto favorecidos fueron víctimas en su momento porque hicieron un negocio en concordancia con los términos que pactaron con otros pares que hoy se denominan segundos ocupantes u opositores hacia allá apunta la iniciativa de nosotros remover esas inequidades y esos desequilibrios para hacer de la ley de víctimas lo que quiso el espíritu del legislador y hacerla más amable para con las verdaderas víctimas y para evitar que queden nuevas víctimas que hoy son opositores estamos con el doctor Antonio Guerra senador de la república vamos a unos mensajes institucionales y regresamos ¿sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? según la constitución y la ley quinta de 1992 estas pueden ser estatutarias orgánicas y ordinarias el procedimiento se puede dividir en tres partes iniciativa debates y sanción ¿quiénes pueden presentarlas? cualquier congresista algunos altos funcionarios del estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular después de presentado el proyecto de ley este debe superar cuatro debates en el congreso estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva cámara posteriormente el procedimiento de debate se repite en la otra cámara al ser aprobado en los cuatro debates el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la república encuentra más información en nuestro portal web ¿sabe usted cuáles son las funciones del congreso? el congreso de la república de colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia estas son asignadas por la constitución y la ley tiene entre otras funciones la función de reformar la constitución mediante actos legislativos además crea modifica y anula las leyes así el congreso establece por ejemplo cómo se van a invertir los recursos de los colombianos también tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar obtener información y exigir acciones frente a su gestión el congreso elige algunos de los altos funcionarios del estado además puede si es el caso investigarlos y juzgarlos encuentra más información en nuestro portal web retomamos con el doctor Antonio Guerra bueno pero de todas maneras la norma el ambiente porque aquí pues uno ve pasar normas todas las que quieran ustedes tratan de presentarlas muchas con muy buenas iniciativas y con pues para cobijer a todo el pueblo colombiano pero otras no el gobierno nacional lo conoce que le ha dicho cómo va en el proyecto si el gobierno nacional lo conoce particularmente tuve la oportunidad de hacerle llegar copia de la iniciativa al presidente de la república por supuesto desde luego a ministerio de agricultura y a la unidad de restitución de tierras para enriquecer el proyecto para buscar concertar para que entiendan que no es contra la ley 1448 que se está legionando mejorarla y hacerla más atractiva amable en todos estos procesos de restitución de tierra y por supuesto hemos escuchado también la parte pertinente a a los magistrados estuvimos en una audiencia pública donde participó el magistrado Correa donde dio sus impresiones sobre la iniciativa y algunas reflexiones que queremos llevar a la discusión que ya está en la comisión primera del senado de la república y le ve le ve futuro porque pues vuelvo y le repito presentan muchas normas la norma se requiere por lo que usted acaba de señalar pero le ve ambiente a la ley es un tema fácil es un tema complejo un tema que hay que socializar al interior del congreso es un tema que genera mucha suspicacia suspicacia y genera urticaria al interior del gobierno nacional precisamente porque han intentado descalificarla como si estuviéramos en contra de la ley 1448 y por supuesto lo que queremos es lo contrario la hemos apoyado desde el principio pero queremos evitar que al aplicarla queden nuevas víctimas regadas precisamente por la interpretación que no corresponde al espíritu que el legislador le imprimió a la norma ¿cuántos artículos? si se acuerda si someramente no se los artículos no son más de 12 incluyendo incluyendo la vigencia de la misma socializar con los demás partidos al interior del congreso ya lo ha hecho por ejemplo Verde el partido de la U si por lo pronto he tenido conversaciones con algunos miembros individuales de partido como el caso de la doctora Claudia López del partido Verde el caso de la doctora Cabal y algunos otros miembros del centro democrático con algunos miembros de mi propio partido cambio radical con el ponente de la iniciativa que es el doctor Manuel Enrique Rosero presidente de la comisión primera del partido de la U y llegará el momento en que se socialice a nivel general cuando él radique su respectiva ponencia ¿cuándo podríamos hablar de la ley ya como ley? si podemos decirle le faltan William le faltan varios herbores estamos en los principios y aspiramos finales de 2006 aspiramos que en unión con el ponente y con otros que quieran sumarse a mejorar lo que hoy tenemos sin menoscabo de lo que hoy hay en términos de su resultado que al final de la legislatura que inicia el próximo 20 de julio podamos tener una ley superior a la que hoy existe doctor Antonio Guerra no nos podemos ir sin preguntarle el tema de la paz porque pues muchos columnistas han criticado seriamente no solamente al vicepresidente que yo creo que ha hecho un gran trabajo no solamente por este país sino por todos los las regiones como ve el tema de la paz usted no solamente como senador de la república y quien hace parte de cambio radical sino también como representante de un poco de gente mucha gente en su departamento en Sucre pregunta obligada respuesta obligada cambio radical ha apoyado este proceso desde el principio lo que sucede es que los celos de otros partidos especialmente al interior de la unidad nacional han querido ponernos en la picota pública como enemigos de los diálogos de la Habana y de los posibles acuerdos que finalmente se obtengan sencillamente porque hemos manifestado como corresponde a ciudadanos que generan opinión y que recogen la opinión hemos manifestado algunas algunas reservas y reflexiones y por supuesto porque hemos coincidido en algunas de ellas con otros partidos pero evidentemente no es un tema fácil es un tema delicado complejo que hay que manejar con prudencia así lo hemos hecho al interior de nuestro partido ustedes televidentes no han visto que nosotros salgamos a disparar en favor del tema de la paz todos por un lado sino que reunimos nuestra vocería para que sea representativa en ese sentido pero por supuesto que acompañamos el proceso y esperamos que culmine con éxito con el acompañamiento de Cambio Radical y nosotros estaremos listos para aportar nuestro grano de arena en mi departamento Sucre no es fácil vender como se dice en el argot popular un tema de esta naturaleza porque está de por medio una dirigencia de la insurgencia como es la de la FARC acostumbrada a secuestrar allá y en otras partes del país a que algunos sean sindicados de crímenes de lesa humanidad y que por otro lado también existan voces opositoras que pretendan desinformar o intentar dejar a nivel del ambiente que lo que estamos haciendo es impunidad y yo esperaría que al final del día cuando ya esto esté consumado nada de eso existe pero usted ya un poco de tiempo no solamente pues en el Congreso de la República y usted ve ya hoy muy cerca de eso que piensa y además la gente que usted visita diariamente en su departamento ven eso cerquita que mañana se puede firmar por ejemplo pues la gente es escéptica yo debo reconocer que en general la opinión en el departamento y en otros lugares donde me muevo en el país es escéptica pero no extremadamente pesimista guardan como es natural sus reservas y como dijo algún dirigente nacional a la gente hay que creerle y yo al presidente Santos y algunos voceros del gobierno que están en La Habana que ya dicen que esto está más cerca que lejos pues yo espero creerles finalmente se ve mañana sentado con algunos de ellos pues no Iván Marquez ni Timochenko ni ninguno de ellos pero con algunos miembros de las FARC aquí en el Congreso de la República no descarto ninguno de esos escenarios en la medida en que esto se haga bien y sea para beneficio de la convivencia pacífica del país para las próximas generaciones pero le llama la atención es mejor tenerlos aquí como Petro como Navarro como tantos actores por supuesto aquí no puede haber sino palabras de reconocimiento por el ejercicio que vienen haciendo personas gústenos o no que anteriormente estuvieron por fuera y al margen de la ley y que hoy se comportan como cualquiera de los otros de nosotros al interior de una corporación como el Congreso de la República Doctor Antonio Guerra gracias por estar con nosotros William gracias a ti muy amable por la invitación que se repita a todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en nuestro programa a quien le sirve su ley los esperamos en una próxima oportunidad a todos los